¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Carla Espinoza y bienvenido a un nuevo video. Y pues el día de hoy les traigo este maquillaje. Ya tenía ratito que no hacía videos de maquillaje y así. Y pues ahora me inspiré y dije, ay, vamos a hacer un maquillaje bien cargadito, porque no había hecho nada así. Y pues sí, espero que les guste. Y si es así, denle like, comenten qué más les gustaría ver, suscríbanse y pues sí. ¡Empezamos! Bueno, pues primero voy a empezar con las cejas, con esta pomadita de CoverGirl. Y como había dicho en videos anteriores, cuando voy a hacer un maquillaje así glam, me gusta pues empezar con las cejas, limpiarlas y así. Ya que tengo el corrector bien esparcido por todo el párpado, empiezo con las sombras y la primera que voy a agarrar va a ser Burnt Orange y Orange Soda. Y así voy a empezar poniéndola sobre todo mi párpado móvil y difuminándolo un poquito más para arriba. Ya que terminé de difuminar las dos sombras en ambos ojos, voy a agarrar con esta brochita un poquito de siena y ciprus umber. Y lo voy a empezar a poner sobre la línea de mis pestañas. No importa que quede como todo esparramado o chueco o algo así, porque más adelante vamos a difuminar las dos sombras. Ahora con esta brochita un poquito más gruesa vamos a empezar a difuminar el delineado que me había hecho. Ahora voy a agarrar un poquito de rustic y ciprus umber con esta misma brochita y voy a empezar a trazar otra vez la línea sobre mis ojos, un poquito más gruesa esta vez. Y así voy a ir difuminando. Este proceso se repite unas poquitas de veces y cada vez que me voy acercando más a la línea de las pestañas voy a poner un poquito más oscuro. Y así lo demás lo voy difuminando hacia arriba. Como les decía, cada vez que me voy acercando más a la línea de mis pestañas se va haciendo un poquito más oscuro el color. Y la brocha que utilizo va a ser un poquito más delgada para definir bien el delineado. Mientras que lo demás lo voy difuminando hacia arriba un poquito más. Ahora voy a agarrar con esta brochita delgadita. un poquito de sombra negra y voy a hacer un delineado que me hago casi siempre todos los días. Entonces pues es nomás como de la mitad del ojo hacia afuera. Y voy a tratar de alargarlo un poquito más. Y voy a tratar de alargarlo un poquito más. Ya que me hice el delineado en ambos ojos voy a agarrar una brochita, la que estaba usando antes de esa, de la delgadita y voy a empezar a difuminar un poquito más. Al igual que con las otras brochitas voy a empezar a difuminar el delineado que me había hecho. Ya que quedó el delineado como me gustó voy a agarrar otra vez la sombra negra y me voy a poner un poquito en la línea de agua del párpado de arriba. Y ahora sí por fin vamos a empezar con la base. Voy a usar esta de Werenba y pues me voy a poner un puntito sobre toda la cara y después me voy a poner un poquito de corrector pues ahí en las ojeras. Y voy a combinarlo con la base para que se haga un poquito más cremosito porque lo que se siente. Y ahora sí voy a difuminar bien 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 toda la base y el corrector. Ya que tengo la base lista me voy a poner un poquito de este. De blush de Revlon en cremita. Ahora voy a sellar con un poquito de polvo las ojeras y el rojo. Esto es la cara. Ahora para la parte de abajo me voy a poner un poquito de Burnt Orange y Orange Soda. Y pues vamos a empezar a difuminar muy bien la parte de abajo y así, ahí se me cayó el arete. Ahora sí vamos a ir empezando pues como arriba con colores bajitos y así vamos a ir subiendo de tono. Ahora con un color más clarito voy a tratar de difuminar. Y voy a difuminar un poquito más las orillas de la sombra que me puse abajo. Y voy a volver a utilizar esta brochita delgadita con el negro para remarcar el delineado porque con tanto difuminado y tanta sombra se me borró un poquito. Y pues quería que se veía más definido entonces volví a remarcarlo. Ahora para resaltar un poquito más los ojos voy a utilizar este highlight líquido de When in Bad. Y lo voy a poner en el lagrimal y lo voy a difuminar un poquito con mis dedos y lo que me sobre lo voy a poner en la punta de mi nariz. Y se me ocurrió traerme el delineado hacia adentro, hacerme como que el foxy ahí. Y pues la verdad casi no me gustó como salió pero ni modo, me dio flojera quitármelo ya después. Entonces así me lo dejé. Ahora me voy a poner un poquito de highlight en el huesito de la ceja y lo voy a difuminar con mis dedos y después con una brochita voy a volver a pasarlo para difuminar la sombra pues que no se borre tanto. Ahora voy a aplicar el highlight en mis pómulos un poquito y lo voy a difuminar con los dedos. Y ya merito para terminar sigue el bronzer y luego las pestañas. ¡Gracias! Y pues así quedaron los ojitos. Para el color de la boca me decidí por este de Still Louder pero luego me acordé que tenía un delineador de Bisú que es un poquito que tiene unos tonos un poquito más como moraditos como así no sé y pues se me hace que iba mejor con el look. Y pues así terminé este es el look final. Y pues eso fue todo por el video de hoy espero que te haya gustado mucho si fue así dale like, comenta que más te gustaría ver y suscríbete y pues si hiciste este maquillaje o si intentaste hacerlo me puedes mandar fotitos o pues no sé preguntarme. Aquí abajito les voy a dejar mi link de Instagram para que vayan a seguirme y así Y pues también me pueden mandar sus fotitos por ahí Entonces, eso fue todo por hoy Bye Cada vez voy haciendo esto más para allá Pero bueno Oigan, casi se me olvidaba decirles que le mando un saludote Un besote y un abrazote a mi tocaya Carles ¡Ah! Carles Pinoza casi Carla Mendoza y a su hermanito Emilio Y pues sí, ojalá que estén bien Pásensela a gusto Este fin Este fin? Sí, este fin Y pues sí, bye Cuídense